El Deporte Urbano El Deporte Urbano Empecé a patinar a la edad de 14 años, en el año de 1991. Me desempeño como gestor deportivo en temas relacionados con skateboarding y deportes de nueva tendencia. Llevo alrededor de 20 años de experiencia trabajando en proyectos relacionados con estos temas. En ese entonces éramos muy pocos skaters en Bogotá, éramos menos de 100 yo creo. Y empezamos a rodar por la ciudad buscando donde poder hacer nuestros trucos y nuestro deporte y empezamos a darnos cuenta que no existía, no existía ninguna oferta en cuestión de escenario. Ahorita me van a intentar enseñar, por lo menos a dar vueltas en el bowl. Así es lo que está haciendo él. Ojalá pueda. Llevo andando en skate exactamente la mitad de la vida. Y con mi hermano tenemos un colectivo, se llama De Madera. Y con mi hermano tenemos un colectivo, se llama De Madera. Slash Ocupamiento de un espacio en ruinas que había en la 72 con 24. Y digamos que ese espacio para la práctica del skate funcionó durante algunos años. Este es el mapa que tengo de lo que era, lo que estaba en la zona donde lo llaman los, 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 en el interior los troles. Como ya estaba en la maqueta en el IDRD, en una maqueta donde estaba, iba a funcionar un parque zonal a la estación 44, queríamos dentro del parque figurar una sede del salón comunal para el barrio San Felipe. ¿Ustedes creen que los usuarios de este parque sí lo cuidan? O sea, ustedes, los deportistas. Uno viene y hace lo que está diseñado, practicar BMX y eso. Pero ya llegamos a otra gente que ya venga como en, pues lo que digo, ensuciar. O ya vengan a echar vicios, ya todo eso. Eso sí, ya de cada persona. Pero nosotros como deportistas, o bueno, hablando por mí o por mis parceros, nosotros venimos en tren, ¿no? Siempre en las reuniones con la alcaldía, con la JAL o con el IDEPAC mismo, siempre estuvimos pendientes de ver que ese espacio se utilizara. Algo, un buen día, alguien acogió la idea y sin duda se construyó el parque y la estación, que realmente, pues, es un espacio que se hizo en pos de ayudar y mejorar la situación que vivía un grupo de muchachos hacia la calle 72 en un espacio que estaba baldío ya. Los muchachos, los jóvenes inquietos, improvisaban unas canchas para ellos trabajar siempre. Los veía uno los sábados, los domingos, las noches. Bueno, venían jóvenes hasta de otros lugares también y ellos tenían aportado ese espacio. Mosca con los dedos, miren dónde los van a poner. Estaban los trolebuses porque, bueno, eso era un parqueadero que era cerrado, que, bueno, eso sí, toda la vida estuvo así hasta hace muy poquito. Pero diagonal a eso era donde estaba el concesionario que posteriormente fue tumbado. Eso quedó en ruinas. Lo que nosotros pudimos saber era que el predio tenía problemas. Y ese espacio se abrió y eso estaba lleno de basura y por mucho tiempo era albergue de indigentes. Para un skater ver piso liso es como un día soleado, es como ver a Dios. Porque el piso liso es perfecto para uno practicar un salto. Esas ruinas tenían piso liso. Entonces muchos skaters empezaron a andar ahí. Entonces iban y ponían una tablita y saltaban la tablita. Entonces había un hueco, entonces se saltaban el hueco. En esa primera intervención se construyó una espina. Era una rampa que tenía acceso por lado y lado y un cajón. Cuando se empezó a llegar con bultos de cemento, toda la vaina, no sé qué, llegó la policía a poner problema, obviamente, que ustedes qué están haciendo. Y él dijo que le había parecido muy buena la iniciativa, que antes a él le servía porque trae seguridad. Y la idea es terminar el lugar, hacer aseo, limpiar. Vieron que se estaba limpiando, que se estaba barriendo, que se estaba recogiendo escombro, que la gente estaba trabajando en comunidad. Y la idea surgió así, una convocatoria abierta a los skaters. No a nadie. No era para la alcaldía, ni vamos a hacer una protesta para que nos hagan un parque. No, vamos, vamos. El que pueda llevar algo, lleve algo y ahí miramos a ver qué hacemos. Recordemos que el concepto de los deportes urbanos y nuevas tendencias estaba revolucionando las actividades que se estaban desarrollando en el espacio público. A pesar que desde el año 1996 en Bogotá ya contábamos con la primera pista para deportes urbanos y nuevas tendencias, el cual considero importante que este tipo de comunidades que hacían unos deportes diferentes a los deportes convencionales o tradicionales, tuvieran un espacio de encuentro en donde pudieran utilizar el espacio público de una manera organizada con las mínimas medidas de seguridad que garantizaran esa acción. Y es así como hacia el año 2012 arranca el programa ADUNT, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y en compañía de varios profesionales de otras disciplinas, nos dimos a la tarea de diseñar y a reservar recursos con los que posteriormente se han construido parques, así como el que ustedes están viendo en este momento. Es ahí cuando nace el concepto de DUNT, que quiere decir Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias. Yo practico hace siete años. Ok, ¿y hace cuánto tiempo vienes a este parque? Hace más o menos tres años. ¿Vives cerca? No, vivo en el portal norte hacia arriba. Uf, ¿y hacia allá en el norte casi no hay parques como estos o sí? Pues así va uno, hay como rampas que son verticales, grandes, pero pues más que todo se utiliza, pues estos pequeñitos son más, son mejores para aprender. A los 20.000 habitantes de esta localidad, pedirme junto con la alcaldesa, junto con los jóvenes, es que cuidemos el parque. En ese momento ya la alcaldía local había acogido el lote para la construcción de este parque, que ha sido pues algo bonito. su inauguración fue con vientos y platillos, desde luego todas las autoridades al frente, los jóvenes desde luego que se trasladaron de esas ramplas provisionales a ese sitio donde les construyeron, bueno, digamos, una rampla para poder patinar ahí con sus aparaticos, sus patinetas y todo. El día de la inauguración del proyecto del parque que salió por el periódico local, con eventos, con gente de la comunidad que participó ahí. El parque recién entregado era muy bonito, ¿para qué? El proyecto estaba muy bien realizado, estaba muy bien organizado, el evento estuvo muy bien presentado, la fiesta que se hizo ahí, los bailes, los regalos, los trajeron como unos payasos también ese día, y organizaron todo eso muy bonito porque era parque de la comunidad y asistió buena gente a la comunidad. ...de los usos que se les está dando a estos precios que se encuentran utilizados, queremos aportar para la transformación urbana de algunos espacios de la ciudad. Ese Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias, pues tiene siete, o tenía en su momento siete modalidades diferentes, que obviamente en el parque no se podían desarrollar todas, básicamente en el parque se intentó y se intenta hoy lo que tiene que ver con la patineta, con el skyball, y algunos elementos con la bicicleta que han ido utilizando y algunos chicos de parkour que han utilizado los diferentes elementos para la práctica de este deporte. ¿Qué ha sido el diseño de los estados de su pelea? Pues es solo práctica, como yo. Voy a intentarlo, voy a intentarlo con todas las fuerzas de mi. Como toda obra nueva, el parque se veía bonito. Tenía unas bandosas sintéticas, un jardín. Pero el señor es experto. No, es experto, no. Esto es muy sencillo. No, pero no cualquiera se sube ahí con tanta energía. La arborización se veía bastante bien, unos juegos biosaludables. La parte de los columbios, aunque se veía un poco delicada, al estar nuevos se veían bastante bien. Y la parte donde se practica el skater. Empezar a dar vuelticas, acá mismo, no es tan lejos, sino aquí mismo. Empezar a dar vuelticas. Muchas gracias. Dar vuelticas. Trata de darle la horma al bó, no derecho. Hoy en día se encuentra en un estado total de abandono y eso a raíz de qué? De que todas las entidades como la alcaldía de la localidad, como el mismo IDRD, como el Jardín Botánico, como la misma energía, no están haciendo mantenimiento. Pececitos. Y había una fuente, era lindo. Mira, ya están los... Ahí salió el agua. ¿Dónde salió el agua? Ahí. Ahí en el... 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 Ahí en el espacio para ellos. Para estos jóvenes que puedan... Sí. Un espacio que se pone por... Pero una... ¿Y a ellos? Mira dónde vemos todo, la belleza que encontramos y que recibimos hace unos años. ¿En qué? En destrucción, en... Un inconveniente fundamental y es de carácter legal de las normas que regulan hoy quién administra el espacio público y quién mantiene el espacio público. Allí tenemos el inconveniente del mantenimiento porque en la medida en que no podamos tener los recursos suficientes para mantenerlos, se ha ido... Poco a poco ha ido perdiendo la eficacia en los diferentes elementos. El Instituto de Recreación y Deporte en este año se encuentra en una gran campaña para reconstruir los escenarios que hoy utiliza el DUN y para crear unos nuevos. Digamos, es que cuando llueve mucho, digamos, aquí como que se filtra el agua. Allá de qué agua, allá de qué agua, por allá de qué agua, por allá de qué agua, por allá de qué agua. Todo esto se llena de agua. No se seca bien, sino queda... Cosas ahí que están subutilizadas, espacio subutilizado. Entonces, tal vez que esté subutilizado, pues, ¿qué niño va a querer ir a columpiarse en un columpio que está rodeado de basura? O sea, que las maderas están levantadas, así que si llega a pisar mal se puede hundirse, se puede partir una pata el niño. Ningún papá los va a llevar a ese parque. Entonces, no... Es como que ni una cosa ni la otra. Ya desde el tema de que el parque, si bien se trató de hacer una cosa donde se integraran varias cosas, hay unas cosas que, por el estado en el que están, no sirven para nada. Y sí sirven las otras, como el bowl, por ejemplo. Ya quedan más fácil. Estar sobre esta bicicleta es una sensación, mejor dicho. Se puede estar estresado, aburrido, lo que sea, y se coge su bicicleta y ya. Y más que todo, la problemática ahí la encerramos es que no tiene un espacio o no tiene unos sitios específicos para estos jóvenes que vienen a practicar ahí porque no hay unos baños públicos para que ellos vayan allá a ejercer sus necesidades. Entonces, como no hay esos baños públicos, entonces ellos hacen lo conveniente dentro de la arbolización o dentro de las partes que hay ahí como recobicos del parque. Claro, este es un lugar muy conocido para el deporte del BMX como tal en Bogotá, pues para el BMX y el skate, el skate, los scooters, este parque es muy conocido. Ya. O sea, el bowl de las 72 es uno de los lugares icónicos para montar uno BMX o tabla o scooter, lo que se quiera montar. Nosotros mismos podemos trabajar con los jóvenes organizando un plan, un proyecto de mirar un poco las expectativas, escurriñar un poco qué visión tienen ellos también, qué metas se plantean, todo para que se hagan emprendimientos inclusive con ellos. Yo pienso que son jóvenes que merecen el apoyo de todos y todas las entidades estamos llamadas de una u otra manera para prestar un servicio, para mejorar nuestras comunidades. No es peal, sino pear con los brazos. Ah, para. Dar la vuelta, hacia donde gires, colocar la cabeza, la mirada. Ah, no sé por qué yo tengo. Es que si tú llegas y subes así derecho y vas a esto, pues a veces se te va a devolver. Claro. Entonces la idea es no caer derecho, sino darle a tu. La aparición de escenarios como estos en la ciudad ha traído diferentes, digamos, resultados o consecuencias. Por un lado, obviamente ha propiciado la masificación del deporte. Hoy tenemos muchos más deportistas que hace algún tiempo, pero también ha generado algunos problemas en el orden de seguridad, en el orden de la convivencia con los residentes de las zonas aledañas a los parques, muchas veces por problemáticas que no son generadas directamente por los deportistas. Por ejemplo, casos como este parque, no tiene ningún acompañamiento por parte de entidades del Estado, lo cual se presta para que la inseguridad, problemas como el microtráfico, como el consumo y como otras problemáticas, que vuelvo y repito, no son generadas directamente por los deportistas, si afecten, uno, la imagen del deporte, porque muchas veces la gente confunde que tal vez porque tengan una ropa ancha o de pronto puedan estar un poquito sucios porque se acaban de caer entrenando, sean de pronto personas de, digamos, de malas costumbres o cosas como esas, eso no es real. Si no estuvieras realizando este deporte, ¿qué estarías haciendo? No, por ahí en las drogas. ¿Tú crees? Pues eso cree. O sea, la disciplina sí ayuda a un montón de jóvenes. Claro, mucho. Yo digo que sí, por decir, todos los jóvenes, los que echan droga y eso, tuvieran algo que hacer, algo que los ocupe, no harían eso. Creo yo que para que haya un acercamiento de parte del skater, pues también tendría que haber un acercamiento de parte de la comunidad y hacer visible que están preocupados por el espacio, digamos. Porque es que todos los skaters que van allá cuidan el espacio. O sea, yo cuando, yo tengo amigos que cuando van a patinar se van con escoba. Se van con la escoba, se llevan la escoba de la casa porque no les gusta llegar y que haya enojas en el piso, que haya basura alrededor del camino para rodar, que haya piedrita, porque es que una piedrita nos puede dañar el camino. No he escuchado yo jamás de que la Junta de Acción Comunal de Barrios Unidos haya citado a la comunidad de skater en el espacio del bowl de la estación para discutir los pros y los contras y lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Nunca va a salir. Si toca ir a bolear cemento, uno bolear cemento. Si toca ir a barrer, uno va a ir barra y no hay problema. Sí, o sea, eso es algo chévere del skate, ¿no? Para las que sea. Para las que sea, sí. El skate está para todo. Existe una diferencia entre lo que consideramos deportes y lo que ellos hacen como deporte. No es... Creo que tenemos los adultos otra actitud frente al fútbol, frente al baloncesto, frente al voleibol. Cuando vemos el skater, pensamos dos veces, esto es un deporte, por la forma como se realiza, por lo riesgoso que puede... Todo el skate es... Es una cosa que se disfruta desde pararse sobre la tabla y que las ruedas dejarse llevar por el impulso. En ese sentido, esa competencia personal es muy chévere y es lo que a uno principalmente le atrae el deporte. De que antes no podía hacer algo y ahora lo puedo hacer. El deporte es como el skate board, el skate board te enseña que la amistad es importante, que el respeto por tu cómodo es muy importante. Cosas tan sencillas como que montando en un parque como este, yo sé que tengo que esperar el turno del que está montando para luego lanzarme yo. Son herramientas de educación a través del deporte bastante valiosas. Además que son deportes que manejan un riesgo controlado, que manejan, digamos, son deportes de impacto en donde a veces te golpeas, donde a veces te sacudes y reevalúas si soy capaz y te desafías a ti mismo y poco a poco eso genera autosuperación personal. Entonces creo que en mi caso ha sido una de las herramientas más importantes que he tenido en mi vida para poder salir adelante y para poder enfrentar los retos. Estas partes a la juventud le aportan muchísimo. Primero porque pueden tener en un solo sitio y hacer la práctica, le generan más seguridad. Segundo porque pueden intercambiar con la misma comunidad. Tercero porque las mismas, o sea, los mismos abuelitos, las mismas familias mayores pueden ir, ver, compartir, experimentar. A cambio de que el joven esté en las calles expuesto al carro, que lo pueda atropellar una moto, una bicicleta, etcétera, en estos espacios se canaliza el tiempo de estos pelados. Entonces es algo que va a evitar también accidentes en nuestras escuadras, en nuestra comunidad. Estos parques aportan a la ciudad como menos organización, o sea, como estar en otro ambiente, como estar más relajados, buscar como otro deporte que hacer, no solo fútbol y básquet o baloncesto, es lo que en Colombia más hacen, sí. Yo creo que todo este tipo de cosas nuevas, de deportes nuevos, pues también tendrá que generar, por ejemplo, negocitos donde utilicen la patineta, el protector, el casquito, no sé, todo esto puede generar, o sea, esto puede dinamizar los barrios, sí, pero hay que llamar la atención de que se necesitan también apoyos, apoyos, cámaras de comercio, entidades oficiales. Sí, esa es, el fin de semana es el 7, hagamos velitas acá bien chingos, hacemos sancocho. ¿Y un minado? Sancocho. ¿Gradar por la noche iluminado con vela? Sí, esas. Y por ahí, el parcero AVE tiene un amplificador, y yo tengo la planta, le hacemos música. ¿Entonces el 7 plan acá? Sí, esas. Recordemos que este parque de la estación no tiene cerca, no tiene rejas, no está cerrado al público, sino que está completamente abierto, porque hoy en el mundo la teoría de la seguridad está funcionando sobre el esquema de que entre más personas usen el espacio, mayor seguridad hay. Igual pasa en los parques DUN, es necesario que ellos tengan un espacio en el cual puedan hacer su actividad, que es lo que les gusta, que es lo que los hace sentir parte de la sociedad, buscando mejorar su actividad particular y a su vez mejorando el espacio, porque ellos mismos lo cuidan. Allí encontramos que no existen, como existía antes, unos espacios donde se escondían los delincuentes para hacerle el mal a la comunidad. Hoy, por el contrario, es un espacio de entretenimiento para los que van a ver las actividades y para los que practican las actividades. Considero que la construcción de escenarios de este tipo en los parques y espacios públicos de una ciudad contribuye a la construcción precisamente de ciudadanía, porque nos permite evolucionar, porque nos permite adoptar nuevas formas de ver el deporte y la actividad física y convertirlos en parte de un entorno arquitectónico, en parte de un entorno de ciudad, en donde la innovación, en donde el espectáculo y la oportunidad de tener espacios y en donde practicar deporte contribuyen de manera significativa a la construcción de una sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!